Hola gente, bienvenidos al canal. Quedate para este video porque vas a ver cosas muy interesantes que vamos a ir analizando en este enfrentamiento. Mostramos el video y después seguimos comentando. Ha tenido el delincuente que le pegó un tiro en el pecho a la mujer policía en la zona de la tablada. ¿Recuerdan ustedes cuando se producía este hecho? Allí la ven, la mujer policía que sale, extrae su arma para evitar el robo, pero sin embargo los delincuentes, uno de ellos por lo menos, le dispara directamente en el pecho, ahí está. Ahí le responde el delincuente, ella cae malherida y escapan. Uno de ellos termina herido también. ¿Se acuerdan de esa imagen, de la fotografía del joven? Que después salen las familias. Dos motos, cuatro delincuentes, en Cañona. En Matanza, con una herida de bala, jugando a... Como dijiste que lo vio otro policía, que ahí informó. Otro policía, exactamente, de civil, le llamó la atención que tenía un herido. Y bueno, obviamente todo devinó... Esa sale, primero como que se le viene encima. ¿Vos dijiste que lo vio otro policía? Otro policía, exactamente. Esto es como siempre digo, los momentos claves que son cuando estás entrando, cuando estás saliendo de casa. Esa es la ventana de peligro, donde siempre te atacan y tenés que estar súper alerta. El de civil le llamó la atención que tenía un herido. Y bueno, obviamente todo devinó en una investigación por parte de la policía bonaerense. Recordemos la efectiva policial herida, Jessica Díaz. Es perteneciente a la policía de la ciudad. Un hecho emblemático porque en esa semana se produjeron dos policías con enfrentamiento con delincuentes. Mujeres. Y mujeres, exactamente. Bueno. Ya son un par que pasan de mujeres policías que enfrentan, probablemente para intentar quitarle el arma, el chaleco, las cosas que le interesan a los delincuentes, ¿no? La DDI de la matanza comenzó toda una investigación, cámara de seguridad, de búsqueda, el joven que... Vamos analizando acá de a poco lo que te decía al principio. El momento en el cual siempre te atacan. Estás entrando, estás saliendo. Volviendo a la tarde, ahí es donde estás. Dos motos siempre que decimos. ¿Qué digo acá todo el tiempo? Acá todo el tiempo. Auto, moto, con dos tipos, son chorros. Ustedes un 90% que son chorros siempre que es un auto con dos tipos encima. No, que está llevando al vecino a jugar a la Playstation. Está bien. 90% de chance, en especial situación media sospechosa, de noche. Olvídate. ¿No? Y ella reacciona y reacciona bien porque se defiende. Acá no entiendo bien si ya le disparó, no le dio, el delincuente vio que tenía el arma. Se va por acá y ahí le empieza a disparar. ¿Pero qué pasa? Como siempre digo, es mucho más fácil hablar de esto cuando no estás en el medio de la situación. No continúa la acción que está tomando. Empieza a disparar, pero después para. En vez de seguir disparando, para. Y eso probablemente es el error que le termina costando tan caro. Porque si en vez de disparar una vez y parar, ¿no? Vos no te jajas. ¡Pum! ¡Y le di! ¡No le di! ¡No! ¡Pum! 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 Es sostenido. No, esto es medio como ya, no es tanto el tipo de cosa policial, sino el tipo de cosa más militar. El tema de romper el contacto. Hay un canal muy bueno de un pibe que está en Ucrania que habla un montón de esto. Es simplemente mucho tiro. Para romper el contacto es que no te puedas ni mover porque es constante los balazos. Y vos con una pistola no podés mantener eso mucho. Pero sí lo podés mantener por unos segundos claves que es pa, 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 pa. No es como un loco ni nada. Pero sostenido. Que el tipo no tenga chance de hacer esto que hace acá. Mirá. Son pequeñas cositas. Son pequeños detalles, pero dispara, ¿no? Dispara. Para. ¡No pares! ¡Seguí tirándole! ¡Seguí disparándole! ¡No pares! Acá lo ves claro, mirá. La puta, qué sé yo. Va para un lado, va para el otro. Ella sale. Tira. Estos dos iban a ver un video realmente importante. Las dos motos... ¡Seguí disparando! ...que van con dos, obviamente, tripulantes. Y va con dos más detrás. Que pasan en corredores. ¿Saben qué? No se conocían entre sí. Y quiero que veas esto. Quiero que veas esto porque a mí me encanta cuando podemos aprender cosas que las verificás una y otra vez. Y esto es directamente salido de acá, de Manuel de Supervincia Urbana. Mi libro que siempre, no cuando hablo de estos temas. Y literalmente en este video ves esto. Esto ves literalmente el capítulo donde hablo de qué pasa cuando se dispara a través del vidrio. El que dispara de afuera hacia adentro baja. El que dispara de adentro hacia afuera sube. Entonces vos quizás tenés que disparar un poco más bajo porque hay una chance de que suba. Y si estás disparando de afuera hacia adentro en un vehículo. Apunta más bien alto porque va a bajar. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que digo? La cobertura no te la da el vidrio. Te la da el motor. Te la da la chapa. Bueno, la chapa no tanto. La rueda, principalmente el motor, es lo que te protege. El vidrio no te va a proteger. ¿Qué es lo que ves acá? Lo ves reflejado acá. Vos mirá esto, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Es decir, se juntaron para este hecho. ¿Para qué? Para robar un auto con esta... Ella dispara. No sigue disparando. Están los dos apuntándose. Y empiezan a los tiros. Característico. ¿No? Tiran y los dos hacen así. ¿Y él qué hace? Mete un tiro más que donde pega. ¿Te das cuenta donde pega? Pega en el vidrio. Pega en el vidrio y baja y le da a ella acá. Exacta. De manual. De manual el tipo de situación que ves acá. Pega en el vidrio, baja para acá, le da a ella. ¿Por qué? Porque los habían contratado para eso. Pero juntaron a dos pequeñas bandas... Hice otro dato. También. Y es algo que en el libro mío que escribí de la crisis del 2001, ya en ese momento hablaba de robo de autos por pedido. ¿Y cuáles son los autos que más roban? Como decía acá. A ver si se iba a escuchar. Un auto con estas características. ¿Por qué? Voy a ver un video realmente importante. Las dos motos que van con dos, obviamente, tripulantes, y van con dos más detrás. ¿Qué pasa en el correo? ¿Saben qué? No se conocían entre sí. No se conocían. Es decir, se juntaron para este hecho. ¿Para qué? Para robar un auto con estas características. ¿Por qué? Porque los habían contratado para eso. Pero juntaron a dos pequeñas... Los contratan específicamente para buscar cierto tipo de autos. ¿Cuáles son los tipos de autos que andan buscando? Porsche, Ferrari, Audi... No. No, no, no. El auto común. El auto normal que está dando vuelta en la calle. El auto que tiene mucho pedido de desguace. De pieza en el mercado negro. Esos son los pedidos que hacen. Entonces, te tenés que fijar en alguno de los modelos más populares, que probablemente son algunos de los que más roban también. Y quizás vos pensás, no, que el auto más de lujo... No. Quizás el auto que era importado un poco más caro, quizás ese no les interesa. Te puede robar igual, porque un delincuente te lo roba por otro motivo. Pero es hace ya muchos años el caso, ya desde el 2000 que venimos con esta misma historia, de que roban ciertos autos por pedido porque son populares, porque son comunes. Porque hay demanda. Y dicen, anda y buscame un Corsa, buscame este, buscame el otro. En su momento robaban el Fiat 147 porque había por todos lados y todo el mundo quería un pedacito de alguna pieza. O sea, son cosas que pasan, entonces estar atento a ese tipo de cosas también, ¿no? Las bandas para cometer este hecho. ¿Se entiende? Es impresionante. A ver, hay una inteligencia superior. Ahí dispara, primero, está bien. Eso ahí lo da y ya queda. Exactamente. Que les paga para conseguir tal o cual es autos. Y van y los roban. Y no se conocen tal vez entre ellos, pero sí trabajan justo. Ahí te das cuenta de la falta de... Obviamente que no hay que ser profesional para esto, pero sí la coordinación de las bandas. Bueno, y después los terminan buscando, ¿no? Y los encuentran y acá arrestan a uno. ¿Por qué no ponlo en la nuca? ¿Por qué no ponlo en la nuca? Ponle mano en la nuca. Quedate quieto. Quedate quieto. ¿Sos viola? ¿Tenés chaleco puente o la p***? ¿Qué sos poli? No. ¿Qué sos poli? ¿Sos policía? Le preguntan porque lamentablemente también hay mucho de eso. Pero no, no es policía. Pero por más que no es policía, ¿sabes qué tiene? ¡Quédame uno gancho! El chaleco tenía. Quedate quieto. Te muevo. Quedate quieto, guacho. Quedate quieto. Sacate. Sacate el guzo. Sacate el guzo. Los ganchos son las albosas, ¿no? Sacate el guzo. Ponle la mano atrás. O los presidenios. Quedate quieto. ¿A qué le chaleaste el chaleco? ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacaste? Tiene el chaleco balístico puesto. Este delincuente andaba robando con el chaleco puesto. Vos mirá lo preparado que tenés que estar. Porque vos le pegás a este en el pecho y no lo vas a bajar. Entonces tenés que apuntar, ¿no? Un par ahí que no va, tenés que apuntar un poco más para arriba. Así que nada, gente. Las cosas que hablábamos siempre acá en el canal, que escribo en los libros y toda esta historia. O sea, hay que estar muy fino con estos detalles que si lleva el chaleco, la manera en la cual tratás de evitar los momentos de más peligro, el tema de cómo te cubrís alrededor del auto, el tema del fuego sostenido. Cuando empezás a tirar, seguís tirando hasta que abatís a la amenaza que tenés enfrente tuyo. No, esta cosa de pum, pum, a ver, no, no, ahora te tiro yo, vos me tiras a mí. No, es uno atrás del otro hasta que no está más de pie. Hasta que cae abatido. Si no te pasa esto, si seguís con el fuego tenés más chance de evitar eso. Gente, nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya parecido interesante el video. Y como siempre en los comentarios ahí abajo, más que bienvenidos. Y la suscripción. Si no te suscribiste todavía al canal, tenés el botoncito por ahí dando vuelta para hacerlo. Nos vemos en la próxima. Cuídense.